Déjame que me vaya Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarme, que puede hacerte mal Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro se acabó Convéncete mi vida, que no hay amor eterno Y conste que me olvidas, primero tú que yo El corazón no sabe cuando el olvido llega, pero presiente todo Y el corazón me ha dicho, que nuestro amor tan bueno, se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro se acabó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras En que me diste el alma y en que te di mi amor El corazón no sabe cuando el olvido llega, pero presiente todo Y el corazón me ha dicho, que nuestro amor tan bueno, se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro se acabó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras En que me diste el alma y en que te di mi amor